No he querido contactarlo porque, híjole, para mí es muy difícil. Eugenio Derbez lamenta la partida física de la esposa de Demian Vichir y le manda un mensaje. Evidentemente consternado al enterarse del deceso de la señora de su amigo, quien según fuentes oficiales acabó con su vida tras sufrir problemas de depresión, el actor y comediante mexicano confesó cuánto siente esta noticia. Eugenio Derbez explicó que aún no se ha atrevido a comunicarse con Demian Vichir debido a que no se siente cómodo, pues es consciente de que el actor está atravesando un duro momento, por lo que no quiere ser inoportuno. La verdad es que no, conozco muy bien a Demian, somos amigos, me enteré del caso, no he querido contactarlo porque, híjole, para mí es muy difícil, bueno, para cualquiera, ¿saben? Estás entre que le hablo o no le hablo. Recordemos que Vichir confirmó la información revelada por el forense de Estados Unidos en relación al suicidio de su esposa, la actriz Stephanie Schreck, a quien señaló como víctima de depresión. Además, fue enfático al decir que prefiere esperar unos días y que todo esté más calmado para hacerle saber lo mucho que lamenta la desaparición física de Stephanie Schreck. Creo que no es buen momento, voy a esperar a que se calmen las aguas, entonces yo creo que voy a esperar un poquito porque no puedo imaginarme el dolor por el que está pasando y ahorita debe estar lleno de llamadas, de gente, de cosas que atender y no quiero ser inoportuno. En otros temas, Eugenio, quien junto a Isabela Moner participan en la película Dora la Exploradora, fueron los presentadores de la categoría de Canción Tropical del Año en los premios Billboard de la Música Latina 2019 y en el marco de esta celebración contaron cuáles fueron las escenas más difíciles de hacer para la cinta. Hicimos unas escenas que eran abajo del agua y teníamos que aguantar la respiración por dos minutos, dos minutos abajo del agua, era sin oxígeno, también nadando y con ropa, con ropa y zapatos, ropa y zapatos. Ambos artistas estuvieron de acuerdo en que el rodaje bajo el agua fue uno de los más complejos debido a que debían soportar la respiración sin ayuda por varios minutos y en este sentido explicaron que recibieron cursos de relajación para mantener la calma. Entonces nos entrenaron porque yo no aguantaba más de 40 segundos y entonces de repente nos dijeron, hermano, y con un maestro especial, les van a unos cursos, fue una semana de estar yendo a cursos de, sobre todo psicológicos. Sí, fue similar a yoga. Tenías que relajarte porque todo está en la mente. Entonces para poder aguantar tienes que respirar de una manera diferente y luego todo está en la mente. Cuando sientes que ya te vas a empezar a ahogar, no, todavía tienes como cinco minutos más.